Escuchame una cosa, como es tu nombre, Mariela, si llega a pasar algo en la cocina, en la heladera, te dejé pegado un papelito con mi celular, el de Ana y el de la abuela, ¿sí? Sea lo que sea, por favor te lo pido que me llames. Quédese tranquilo, señor, la deja en buenas manos. ¿Escuchaste? Dio los besos. Dio los besos. Dio los besos. Pendeja puta, venía a sacar la cena de la cocina. ¡Pendejo la concha de tu madre, no veríces! ¿Qué pasó, Marielo? Marielo, ¿estás bien? Marielo, ¿estás una fantasía? Marcelo, ¿estás bien? Dale, doctor La Bonia. ¿San Lorenzo Belgrano o Manesía Tó Carrera? ¡No me lo cancho de eso! ¡Ahhh! ¡Pero vestida! ¡Lo que no sé es si llegó el pase de... ¡A la boca! ¡Dá, Marcillo, que te puedo decir! ¡Señores! ¡Andé al rincón! ¡Es para mandarla al rincón! ¡Esperimencia! ¡Esperimencia con ese! ¡No voy a morrer! Si lo pensás, en el fondo te estoy haciendo un favor. ¿Y Sara? Se durmió. Está arriba. Voy. Tomás lo tuyo. Bueno, y te quedaste un rato más, Tomás. ¿Necesitas que te alcance a algún lado? No. Me voy en subte. ¡Gracias! Chau. ¡Gracias! 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 No hay razón... ¡Gracias! 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 ¿Qué grande está esta nena? En la cocina, en la heladera, te dejé pegar un papelito con mi celular, el de Ana y el de la abuela, ¿sí? Sea lo que sea, ¿eh? Por favor, te lo pido que me llames. Quédese tranquilo, señor. La deja en buenas manos. ¡Gracias! 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 Esto que tú ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez por no usar el cerebro. Me olvidé de las pastillas, los condones. Me valían todo por la calentura de querer coger. No quiero un bebé y menos mantenerlo. Simplemente me ajusté porque quería hacerlo. Ahora pienso en el aborto. ¿Y qué tal si me equivoco? Sé que nunca en la vida me perdonaré. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica.